Hola, soy Miquel Junquera, fisioterapeuta, y vengo a enseñaros un magnífico ejercicio para relajar el hombro. Suele ser muy bueno para problemas de posoperatorios de hombro, problemas de tendinopatías también de hombro, todos los problemas en los que la articulación del hombro se ha quedado muy encrustada y necesita ser ligeramente liberada y elasticada para que vuelva a tener la movilidad y las capacidades anteriores. Para este ejercicio necesitamos un apoyo donde colocarnos, ¿de acuerdo? Vamos en este caso a estirar y relajar la musculatura del hombro derecho, ¿de acuerdo? Para ello, como digo, necesitamos un punto de apoyo sobre el que relajarnos. El brazo que vamos a estirar lo tenemos que dejar relajado, una pierna adelantada y la otra retrasada, ¿de acuerdo? La idea es, este ejercicio se llama pendular porque el brazo debería colgar como cuelga un péndulo, ¿de acuerdo? Hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Debemos notar como que el brazo es una cosa inerte, ¿de acuerdo? Que cuelga y que nosotros no dominamos, sino que tiene que dominar el resto de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Como si fuera un colgajo. Es la manera adecuada de hacer este ejercicio porque mucha gente lo intenta hacer y acaba haciendo esto, ¿de acuerdo? Acaba haciendo esto y esto al final es mover el hombro, no es hacer un ejercicio pendular, ¿vale? Para hacer esto todos sabemos agacharnos y hacer así con el brazo. El secreto de este ejercicio, y es donde tiene su efecto terapéutico, es que el brazo esté completamente relajado, la articulación esté completamente inerte, inmóvil y sea el cuerpo, seamos nosotros con el bamboleo de nuestras piernas, los que imprimimos el movimiento al brazo, ¿de acuerdo? El secreto está en el movimiento de las piernas, que seamos nosotros con el cuerpo los que movamos el brazo. Y ahí es cuando notamos realmente la relajación, ¿de acuerdo? Y notamos como el brazo acaba elasticándose. Por lo tanto, nos agachamos, relajamos el brazo y con nuestro cuerpo empezamos a mover el brazo. El brazo no se mueve, somos nosotros los que movemos el brazo con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es muy diferente, como os digo, a lo que la gente suele hacer, que es esto, ¿de acuerdo? Es complicado de hacer, no es sencillo liberar completamente el movimiento y que seamos nosotros los que realizamos el ejercicio y el brazo se mueva a su libre albedrío, de acuerdo, que es como realmente se relaja, ¿de acuerdo? Pero una vez alcanzamos ese movimiento es realmente terapéutico. Podemos mantener esta postura, ¿de acuerdo? Podemos mantenerla durante 5 minutos, 3 minutos, dependiendo del estado del hombro de cada uno, ¿de acuerdo? También podemos, en vez de imprimir movimiento, imprimir menos movimiento, más suave, ¿de acuerdo? Para que el brazo esté relajado. También tenemos que tener cuidado en no cargar la zona lumbar, ¿de acuerdo? Y estar bien apoyados. Espero que os haya quedado claro el ejercicio pendular. Es un ejercicio que se manda en muchos casos en rehabilitaciones postoperatorias de hombro, en muchos casos de rehabilitación por problemas de endonopatías. Y espero que seáis capaces de controlar ese movimiento sin ser el hombro el que se mueve, sino que vosotros, vuestras piernas y vuestro tronco acaben moviendo, imprimiendo el movimiento al hombro, cuando el hombro está completamente relajado. Muchas gracias y os empiezo a ver otros vídeos en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!